A razón de 91 despidos por semana, Avianca inició el proceso disciplinario contra los pilotos que participaron en el paro. Según el sindicato, sus defensores no dan abasto para atender a los procesados y denunciar lo que según ellos es la incorporación irregular de pruebas a los expedientes. Al ser la primera huelga en muchísimos años, hay muchas cosas que aprender de cómo se hacen a nivel interno. Esta semana, Avianca cerró con 91 despidos y 48 suspensiones de pilotos que participaron en la huelga que se llevó a cabo del 20 de septiembre al 14 de noviembre del 2017 y que la Corte Suprema ratificó como ilegal. Avianca está adelantando simultáneamente hasta 21 procesos disciplinarios. La capacidad de defender y asistir a los pilotos nos reduce a tres pilotos de manera simultánea, lo que ha dejado a la gran mayoría de los capitanes sentados en tribunales sin el debido proceso. En ningún caso se ha negado el acompañamiento de la organización sindical ni la entrada de asesores a las audiencias de descargos. El sindicato denuncia que Avianca ha utilizado pruebas irregulares para justificar sus despidos. Hay capitanes que han sido convocados por no haber ido a trabajar cuando queda mostrado que el piloto estaba en tierra, que estaba incapacitado, que estaba en vacaciones. También existe preocupación por un supuesto embargo. Hay información que dicen que Avianca va a embargar y va a denunciar penalmente a los pilotos que participaron en la huelga, pues obviamente gracias a la colaboración del gobierno. El capitán Hernández se refirió a las utilidades de Avianca reportadas esta semana, las cuales crecieron en 2017 85% pese a la huelga. Cuando uno paga la mitad del salario y cuadruplica los tiquetes, hace mucha plata. Las audiencias de los procesos disciplinarios se llevan a cabo hasta el próximo miércoles. Sin embargo, los pilotos despedidos tienen la posibilidad de apelar en segunda instancia.